Esta actividad tiene como objeto incentivar a los niños de estas instituciones educativas para que se interesen por la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. Les han explicado de forma disruptiva y creativa diferentes asignaturas. A través de esa alianza donde se unen esfuerzos entre PAREC y la Universidad Nacional de Colombia a través de la Facultad de Minas y este grupo de investigación, sabemos que la mejor manera de aprender es a través de juegos, de actividades lúdicas, a través de experimentos, despierta ese amor y esa conciencia por aprender. Este es un evento en el que se ha articulado la Universidad Nacional con PAREC para traerle a los niños una experiencia de aprendizaje significativo. El día de hoy hemos visto que ellos están muy activos, tienen mucha curiosidad por lo que están aprendiendo, la forma y los implementos que están usando, ayudan para que ellos estén más atentos. Los mecanismos que estamos utilizando es enseñarles a los niños a fusionar diferentes áreas del conocimiento desde la diversión, con pintura, trabajamos con reacciones químicas base. Desde la ACP vemos que es muy importante que PAREC y todas las empresas hagan este tipo de proyectos ya que impulsa la creación, la motivación de los niños en otras áreas de ciencia y tecnología. Estos niños pueden ser los próximos profesionales gracias al acercamiento de la academia con estas instituciones. Lo que más me gustó fue aprender cómo se usa un panel como ciencia y tecnología, la matemática y muchas cosas más. A mí lo que más me gustó fue colorear y pintar. ¡PANES! 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 ¡PANES!